El grupo guatemalteco de mujeres se pronunció por el incremento de muertes violentas contra la población femenina en el país. La violencia contra la mujer aumenta diariamente. La manera en que son asesinadas demuestra el resentimiento contra ellas. Según el grupo guatemalteco de mujeres, durante 2011 fueron asesinadas 660 mujeres, la mayoría por problemas intrafamiliares o por conflictos con el crimen organizado. Cuando una muerte violenta no se da dentro del círculo familiar o no se puede evidenciar que es en la relación de pareja, automáticamente es producto del crimen organizado. Y lo que sucede es que a las mujeres, por esos prejuicios existentes, se les responsabiliza de sus propias muertes. Victoria Chanquín, investigadora de GGM, indicó que la hazaña de los victimarios ha sido a niveles profundos donde acribilla la violencia, calcinan, desmembran, asfixian y torturan a sus víctimas. Pero sobre todo, antes de estas acciones, las violan sexualmente. Además, el departamento más violento es Guatemala. El 43.6% de las muertes es el mismo patrón histórico en el departamento de Guatemala. Sin embargo, hay una cosa bien interesante y es que, si bien es el departamento en donde se concentra la mayor incidencia de muertes violentas, es el segundo en donde se registra la tasa más alta. Gracias. Gracias. Gracias.